sean bienvenidos una vez más a su programa en sintonía con el consejo un espacio para que usted esté al día con todo lo que sucede en su comunidad y a lo largo del condado de Montgomery muchísimas gracias por acompañarnos es así como arrancamos con nuestra programación de esta semana nos encontramos en una de las temporadas más importantes en torno al futuro político de los eeuu y es que en cuestión de días serán las elecciones generales del 2024 es por ello que hoy queremos destacar toda la información todo lo que usted necesita saber como ciudadano americano para que emita su voto hoy nos acompaña el doctor gilberto celaya quien es portavoz de la junta electoral del condado de Montgomery y también de la junta estatal del estado de Maryland a quien le damos la bienvenida buenos días qué tal qué tal doctor celaya bueno como lo acabamos de mencionar estamos ya en la recta final y ya en un par de días será el 5 de noviembre qué deben de saber todos los votantes para el día de las elecciones bueno primeramente le agradezco la oportunidad verdad de inculcar un poco de información para que la comunidad se prepara para votar justamente la semana pasada se tomó a cabo lo que se llama la votación anticipada que era del 24 al 31 de octubre yo como ya pasó esa temporada para votar en personas todavía tenemos personas que deseaban votar por correo y hasta el momento no han sometido su voto por correo entonces por favor justamente en el condado tenemos más de 190 mil votantes que pidieron votar por correo si usted es uno de esas personas que hasta el momento no ha sometido su voto a través del correo postal o de uno de nuestros buzones que tenemos en el condado por favor envía un mensaje de texto con la palabra buzón la palabra buzón y su código postal al 77788 para obtener el buzón de entrada de papeletas más cercana de su dirección de su código postal también el sistema le va a proporcionar el enlace donde usted puede ubicar las oficinas de correo postal nacional de este país y también las ubicaciones de los buzones del correo postal que son los buzones azules o puede ser el buzón que le corresponde en su vecindario o apartamento verdad en el condado hay más de 800 buzones del correo postal donde usted puede someter su papeleta por correo tenemos nuevamente 58 buzones al nivel del condado de la junta electoral estatal y del condado de montgomery pero esas papeletas necesitan estar enviado antes del 5 de noviembre el 5 de noviembre y si usted va a utilizar el correo postal ojo el oficial del correo postal necesita agregarle más taseo la estampilla o la fecha sobre su sobre verdad con la fecha de 5 de noviembre porque si usted sabe que en su vecindario el oficial del correo postal pasa por la mañana por decir usted se va al trabajo llega a la casa esa tarde a las 7 y usted mire que su papeleta está ahí por favor llévalo a un buzón o a la urna porque si usted somete esa papeleta en su buzón que está en la esquina que es bien conveniente a su hogar el pasado ocupado el correo postal no va a venir hasta el 6 de noviembre para para extraer o recoger esas papeletas y no se van a ser contadas en el escrutinio entonces nuevamente si usted tiene su papeleta por correo en su casa y hasta este momento que está escuchando es este esta presentación por favor envía un mensaje de texto con la palabra buzón sin el tilde y con su código postal al 77788 para someter su voto por correo lo más pronto posible gracias por ese mensaje tan importante doctor celaya estamos ya en la recta final es importante no dejar para mañana lo que se pueda hacer el día de hoy así es que por favor a nuestra audiencia que nos escucha en estos momentos el mensaje del doctor celaya es de suma importancia y es importantísimo que entre en esa papeleta su voto a la brevedad posible pero doctor celaya tengo una pregunta y quiero ver si usted me puede aclarar esta incógnita una persona que haya solicitado una papeleta para emitir su voto por correo y en caso que por x o al o otra razón no pueda llevar al buzón puede llegar a un recinto electoral y votar en persona bueno si la persona puede llegar al al a la urna votar en persona voy a asumir que también tiene la oportunidad de ir a un buzón verdad número uno número dos si por por lo tanto se cambia de parecer dice sabe que prefiero votar en persona lasimosamente usted va a votar una papeleta provisional que significa que esa papeleta se va a contar a partir que pasan las elecciones para introducirlo en el escrutinio porque nosotros en nuestra base de datos va a decir por ejemplo el señor martínez o la señora sánchez pidió votar por correo usted se presenta para votar en persona el día de la elección el 5 de noviembre en su urna en su archivo va a decir pidió una papeleta por correo entonces nosotros no sabemos si usted ha sometido su papeleta a un buzón correo postal o en persona entonces no podemos darle la oportunidad de votar y escanear su papeleta en la unidad de escaneo porque no sabemos si usted ha sometido su papeleta por correo entonces usted va a votar una papeleta provisional el personal va a investigar para asegurarse que usted no ha enviado su papeleta por correo de vuelta a la oficina y si nosotros identificamos que si el señor martínez la señora sánchez no sometió su papeleta por correo vamos a aceptar su papeleta provisional pero usted no puede de repente prefiero votar en persona otra cosa hay muchas personas que preferían votar por correo y escogieron recibir su papeleta permanentemente por correo y a veces se le va que aplicaron en el 2022 o aplicaron durante las primarias 2024 y si en caso usted quiere remover su nombre de esa lista para el 2026 es raro pero al menos nosotros estamos ya pensando para 2026 y quiere quitar su nombre de esa lista en las urnas tenemos un documento usted puede llenar para remover su nombre de la lista como votante permanente por correo entonces por favor haga su plan de voto pero sin embargo si se presenta y usted pide una papeleta por correo usted va a votar una papeleta provisional muchísimas gracias por esa aclaración entonces resaltamos que no es lo ideal si es que ir a un recinto electoral si es que solicitó una papeleta para votar por correo entonces es importantísimo que para que sea contado el voto el día de las elecciones que envíe su papeleta lo antes posible entonces muchísimas gracias por esa aclaración tan importante y es bueno también saber de que para el futuro futuras elecciones si prefiere cambiar su preferencia para emitir el voto se puede hacer cómo se puede obtener ese documento para cambiar esta preferencia doctor celaya bueno esos documentos lo tenemos en la oficina si vienen en persona o en el día de la elección en las urnas tenemos ese documento así para remover su nombre de la lista permanente para votar por correo a partir de las elecciones porque vienen en 2026 entonces hay una manera de remover su nombre pero hasta el momento si usted tiene una papeleta por correo en mano por favor somete esa papeleta firma el juramento de votante lo más pronto posible para ubicar el buzón más cercano envíe un mensaje de texto con la palabra buzón y su código postal al 77788 muchísimas gracias doctor celaya prácticamente vienen quedando un aproximado de tres días para las elecciones presidenciales las elecciones generales serán el martes el próximo martes 5 de noviembre a qué horas doctor celaya abren las urnas y hasta qué horas los ciudadanos pueden votar bueno las urnas van las puertas abren a las 7 de la mañana y van a estar disponible el centro de la urna hasta las 8 de la noche entonces ojo si usted está llegando tarde y son las 7 de la noche con 59 minutos con 59 segundos si usted se incorpora en esa fila usted va a votar sea que hay 100 personas esperando para para chequearse verdad en la fila para emitir su voto usted va a tener usted tiene el derecho de votar sea cuántas personas están en fila pero es muy importante que hagan un plan de voto a cada votante en el condado de montgomery se le envió la papeleta de muestra esta papeleta de muestra es completamente bilingüe significa que toda la información que aparece en inglés también aparece está se presenta en español también dentro de esta publicación está su papeleta de muestra que le corresponde a su dirección domiciliar de último también que al costado de esta publicación aparece la urna donde le corresponde presentarse el día de la elección es un poco diferente de la votación anticipada donde usted puede presentarse en cualquiera de los centros de votación anticipado pero durante el ciclo el día de la elección nuestra preferencia es que usted se presenta donde le corresponde si por lo tanto perdió su papeleta de muestra usted puede enviar un mensaje de texto con la palabra revise la palabra revise al 77788 usted proporciona su nombre su fecha de nacimiento su código postal y el sistema le va a proporcionar su información su afiliación su dirección domiciliar y también donde le corresponde votar el 5 de noviembre pero ojo imagínese que usted vive en germantown trabajando en washington hay tráfico son las 7 45 solo que usted sabe volar como superman no va a llegar a la urna entonces identifica la urna más cercana llama a nuestra oficina al 240-777-8500 240-777-8500 y preséntase a la urna más cercana pero en esa urna que no le corresponde el día de la elección usted va a votar una papeleta provisional porque no se presentó a donde le corresponde nuevamente haga un plan de voto mande un mensaje de texto con la palabra revise al 77788 o en el costado de la publicación de la papeleta de muestra aparece la urna donde le corresponde votar el día de la elección entre las horas de las 7 de la mañana a las 8 de la noche martes 5 de noviembre muchísimas gracias doctor celaya ahora enfoquémonos en este plan de voto qué puntos deben de ser incluidos en este plan cuando lo elaboremos bueno primeramente es muy importante que usted cargue su identificación verdad su cartera lo que sea porque a veces dependiendo de la manera que usted se inscribió registró para votar el juez el juez se le va a pedir identificación y puede ser si usted votó en las primarias ya no le van a pedir su identificación esas son las normas estatal de la junta estatal de maryland estas normas es ley a los diputados a nivel estatal pasaron esas normas y nosotros seguimos esos reglamentos entonces por las dudas lleva su identificación si el juez le pide presenta esa información a partir que ya se registró usted vaya a votar hay dos maneras hay una papeleta tradicional y hay una papeleta utilizando la pantalla táctil la pantalla táctil básicamente es un bolígrafo ahí no se va a votar porque dependiendo independiente si es con la pantalla táctil o la papeleta tradicional o boleta tradicional usted va a escanearlo en la misma unidad de escaneos entonces es importante a partir de votar usted agarra su calcomanía y va a ir a la casa a celebrar que ya presentó su voto por las dudas si usted perdió o se le pasó el plazo para inscribirse para votar y usted es un ciudadano norteamericano sea nacido o naturalizado usted tiene por lo menos 18 años de edad o mayor el 5 de noviembre o antes y usted vive en el estado de maryland específicamente en el condado de montgomery usted se puede inscribir el mismo día el día de la elección presenta y lleva su licencia de conducir su identificación de la administración de motores y vehículos o su permiso de conducir si usted no tiene esos tres formas de identificación estatal lleva un estado bancario un documento gubernamental oficial los cobros de utilidades agua gas y luz un documento de su del contrato de su apartamento o la información sobre su hogar la propiedad que usted le pertenece y usted lleva eso y de mínimo son 90 días una informa algo que es actualizado que está al tanto al día verdad y usted puede presentar esos documentos inscribirse en la urna el día de la elección y votar si por cualquier razón no puedo no podemos verificar su identificación usted va a votar una papeleta provisional esas dos semanas después del día de la elección vamos a trabajar con diferente agencia para confirmar la quién eres verdad con los datos que usted nos dio con el departamento de seguro social departamento de motores y vehículos etcétera y a partir que confirmamos su identificación vamos a aceptar su papeleta de muestra digo su papeleta provisional muchísimas gracias por esos puntos tan importantes importante también que nos informemos que preparemos nos preparemos para que el día de las elecciones que ya es el 5 de noviembre este no haya errores no hayan que hay algún problema que no podemos votar porque no tenemos tal documento entonces es por ello que hoy les brindamos esta información para que ustedes estén preparados y que ese día el 5 de noviembre sea un día donde todo vaya tranquilo donde usted pueda participar con este una bendición tener la oportunidad es un privilegio poder votar y si usted como ciudadano americano tiene familiares que tal vez no tengan no cuente con ese privilegio vote pensando en ellos usted puede ser la voz y la representación de toda su familia el doctor celaya usted mencionó de que hay aproximadamente 58 buzones en todo el condado de maryland cuántos recintos electorales más o menos habrá en estas elecciones sí en el condado de mongarmy tenemos más de 240 urnas que están dividido a través del condado dependiendo de la numeración de votantes que tenemos entonces en el condado tenemos más de 687 mil votantes obviamente si sólo existiera una urna esa fila llegaría aquí a japón entonces por eso dividimos el condado como un pastel verdad un pastel de quinceñero de boda para que cada urna reducimos la la oportunidad que se forma una fila una línea pero ojo a veces ocurre pero como un ser querido verdad padre de familia recuerdan el tiempo que usted pasó tres horas en disney con sus hijos llevándole la montaña rusia las líneas no van a ser tres horas pero por lo tanto nuevamente si en el futuro pasa muy ocupado acuérdese que usted tiene la oportunidad de votar por correo pero moviendo para el día del 5 de noviembre haga su plan de voto normalmente en la mañana cuando las puertas abren hay fila es como la apertura de la fiesta y también al final del día porque todos pasamos ocupado entonces de repente lo alumina el día hoy me toca votar no no he votado entonces uno va corriendo las urnas a partir que sale del trabajo entonces si pueden antes durante la hora del almuerzo después de la mañana antes del almuerzo etcétera haga un plan de voto pero por favor en la información está en su papeleta de muestra en el costado está el local que le corresponde presentarse el día de la elección si en caso no puede llegar preséntese en cualquier urna usted va a votar una papeleta provisional para ubicar el centro al local el local la urna que le corresponde votar envía un mensaje de texto con la palabra revise la palabra revise al 77788 y con ese sistema también con esa palabra revise usted puede estar al tanto y recibir actualización sobre su papeleta provisional o su papeleta por correo eso es muy bueno y es el avance de la tecnología que hace todo más fácil para todos nosotros entonces hay que darle buen provecho a estas herramientas que tenemos ahora bueno ya a las 7 de la mañana como usted nos acaba de resaltar estarán abriendo las urnas los centros electorales el martes 5 de noviembre y es importante que hagamos valer nuestra voz y que usted participe si es elegible para participar en estas elecciones doctor celaya donde podemos encontrar más información ya sea en las plataformas sociales o algún sitio web si nosotros por favor le inculcamos la comunidad que nos siguen en nuestra plataforma x facebook y también instagram toda la información lo proporcionamos en inglés en español entonces no solamente en inglés tenemos información si yo soy el que dirijo las plataformas entonces si yo pongo algo en inglés va a aparecer en español también tenemos la herramienta enviando el mensaje de texto con la palabra revise al 77788 o para ubicar uno de los 58 buzones de entrega de papeletas en el condado o para identificar el correo postal más cercano envía el mensaje de texto con la palabra buzón sin el tilde buzón y su código postal al 77788 también está su fabuloso papeleta de muestra que es bilingüe al costado está el local donde le corresponde votar entonces hay mucho mecanismo para ejercer su voto y de último si por las dudas no domina el inglés verdad inglés no es su idioma natal usted puede llevar un ser querido a las urnas un vecino un sobrino un nieto aunque sea que el nieto tenga 12 años de edad y esa persona no necesita ser ciudadano tampoco porque en realidad sólo están facilitando el procedimiento electoral para su ser querido esa persona va a llenar un documento que se llama asistencia al votante voter assistance form también los jueces los dos jueces verdad bipartidista van a firmar ese documento y le van a dar permiso a esa persona que le va a facilitar el proceso electoral entonces usted puede identificar cualquier persona pero también en las urnas todos los las calcomanías las afichas los los señales todo está en inglés en español si usted vive también justamente aquí a mi costado dice vote aquí porque es un requisito federal de tener todo en inglés en español y también tenemos jueces trabajadores de la urna que son bilingües en español y de último por las dudas tal vez enferma nuestro juez bilingüe usted su ser querido estaba muy ocupado para votar tenemos lo que se llama el language line la línea de idiomas y podemos utilizar y llamar un intérprete a través del teléfono entonces no hay excusa simplemente busca las ganas preséntanse y su voz es su voto no hay excusa porque ustedes están muy preparados todo es bilingüe y me gustaría añadir cuando a lo que estábamos hablando de las redes sociales en la página de youtube de ustedes de la junta electoral tienen unos vídeos son muy bonitos tanto en inglés y en español donde explica a detalle el proceso así es que los invitamos a que vayan a esa página de web para que puedan ver esos vídeos en nuestro idioma y así si tienen alguna duda ahí pueden despejar cualquier pregunta que tenga la verdad que me encanta la preparación que ustedes tienen lo felicito doctor celaya porque hacen este proceso muy fácil para nuestra comunidad y ya en esta recta final en estos días que son importantísimos para el futuro político de este país me gustaría concluir esta entrevista con un mensaje suyo para todos los votantes para que se hagan presente y compartan su voto y su voz si como usted ha comunicado nosotros hacemos todo para facilitar el procedimiento electoral en realidad el que no quiere votar es porque no tiene ganas y lasimosamente estamos acá por una razón sea sus raíces están en el salvador en perú en japón ahorita están acá son ciudadanos naturalizados o tal vez sus hijos nacieron acá toda la información está en inglés en español reclutamos personas que son bilingües como mencionaste los vídeos justamente en su papeleta demuestra hay unos para escanear y si usted escanea esos códigos qr va a salir esos vídeos en inglés y en español entonces al fin y al cabo aquí estamos para servir el condado está aquí para servir el hecho que estamos aquí comunicando con 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 nuestra querida locutora que estamos conectando con la comunidad porque el condado tiene un interés para brindar servicio a nuestra comunidad somos más o menos 20 más de 20 por ciento de la comunidad verdad en este condado de más de 1.1 millones de residentes y más o menos somos el 32 por ciento del sistema escolar entonces por favor el fin para hacerlo sencillo su voz es su voto y por favor preséntanse porque es la oportunidad para representar sus inquietudes sus deseos y también los inquietudes y deseos de los seres queridos que tal vez que tal vez no pueden votar entonces preséntense por favor muchísimas gracias muy elocuentes esas palabras doctor celaya y usted mencionó durante esta entrevista que el condado de montgomery tiene un aproximado de 687 mil eh ciudadanos residentes elegibles para votar y esperamos que los 687 mil residentes emitan su voz su voto porque su voto tiene poder y cuenta doctor celaya los mejores deseos en este 5 de noviembre yo sé de que va a ser un día muy ocupado para usted pero un día muy provechoso y que dictará el futuro de nuestro país el futuro político yo le agradezco todo lo que usted está haciendo por el condado de montgomery y por el estado de maryland igualmente si le agradezco la oportunidad de brindar esta información nuestra comunidad muchos abrazos a usted y a todos y aquí estamos para servir preséntense por favor el 5 de noviembre muchísimas gracias nos vamos a ver el 5 de noviembre en las urnas feliz día igualmente es el día de las elecciones pero qué puedes esperar si aún no ha emitido su voto debe votar en su precinto asignado puede encontrar el suyo enviando un mensaje de texto con la palabra revise al 777 88 o visitando el sitio web de la junta electoral del condado de montgomery en 777 vote punto org las elecciones generales presidenciales de 2024 son el martes 5 de noviembre de 7 am a 8 pm todos los votantes que estén en la fila antes de las 8 pm el día de las elecciones podrán votar si es la primera vez que vota es posible que deba mostrar una identificación al momento del registro si necesita ayuda mientras vota puede traer a un asistente de su elección o un equipo bipartidista de trabajadores electorales puede ayudarlo votantes tendrán la opción de usar una papeleta tradicional o un dispositivo para marcar papeletas después de completar una papeleta los votantes serán guiados al escáner que cuenta la papeleta para registrarse y votar el día de las elecciones traiga un documento que demuestre dónde vive traiga una licencia de conducir de maryland un permiso de aprendizaje una identificación de mba una tarjeta de cambio de dirección o su cheque de pago estado de cuenta bancario factura de servicios públicos u otro documento gubernamental para registrarse y votar recuerde las elecciones generales presidenciales de 2024 son el martes 5 de noviembre de 2024 continuamos con información en su programa en sintonía con el consejo un espacio para que usted esté al día con todo lo que sucede en el condado de montgomery y ahora para brindarles información muy especial y maravillosa para todos los que desean aprender inglés hoy vamos a destacar los recursos que ofrecen las bibliotecas públicas del condado de montgomery y para mí es un gusto que nuevamente nos acompañe fibi hueso quien es especialista de alcance comunitario para las bibliotecas de nuestro condado fibi qué gusto conversar contigo nuevamente en esta edición de en sintonía gracias marcela por siempre brindar tu plataforma para continuar trayendo conciencia de los recursos en la biblioteca muchísimas gracias fibi las bibliotecas proporcionan mucha información muchos recursos de ayuda para nuestra comunidad y hoy queremos que tú nos compartas esos detalles que van a ser de gran beneficio para todos los que nos están escuchando en estos momentos me gustaría arrancar esta entrevista hablando sobre la iniciativa de las bibliotecas en apoyo a los residentes para mejorar o aprender su inglés sí bueno uno de los objetivos de las bibliotecas públicas es eliminar las barreras del idioma sabemos que el inglés es muy importante para poder participar plenamente en la sociedad ya sea nuestros trabajos el día a día en la comunidad o para algunos que son padres de familia las escuelas y es muy importante saber comunicarnos en el idioma de este país y por eso nosotros tenemos una infinidad de recursos y el propósito de mi visita hoy es promoverlos y promover este taller que estaremos brindando el mes de noviembre y diciembre y el taller prácticamente estará introduciendo estos recursos a la comunidad como rosetta stone mango languages y udemy que brindan cursos en línea para aprender inglés lo cual usted lo puede hacer desde la comodidad de su hogar sabemos que no todos tienen la flexibilidad del tiempo algunos por cuestiones del trabajo tal vez no nos pueden visitar a la biblioteca pero estos recursos están disponibles desde su hogar desde su dispositivo móvil y nosotros estaremos dando este taller le estaremos ayudando a conectarse con la aplicación en su móvil lo único que requiere es una membresía para entrar a los recursos pero nosotros estaremos allí dándole toda la orientación guiándolo para que usted pueda salir de ese taller conectado con los recursos y listo para para aprender el inglés me encanta que ustedes estén brindando ese apoyo sabemos que a veces para nuestra comunidad puede ser un poco difícil el navegar en la computadora el poder conectarse y tener acceso a estas diversas plataformas entonces qué alegría saber que ustedes como bibliotecas pues están brindando este apoyo a todos aquellos interesados interesados y hay mucho interés en este tema de aprender el inglés en las plataformas del consejo en en facebook que arroba consejo el condado Montgomery cuando publicamos información sobre clases de inglés o algo relacionado el el alcance es muy alto porque nuestra comunidad tiene ese interés de crecer en este idioma que se habla acá en ese país que es tan fundamental para nuestro para nuestra vida cotidiana es saber el inglés entonces me encanta y son muy buenas noticias para nuestra comunidad hispana que nos escucha que desea aprender el inglés que existe este apoyo tú nos has mencionado entonces me gustaría destacar tú acabas de decirnos que los talleres que los talleres precisamente van a ser para enseñarles sobre los recursos que ofrece el para aprender el inglés las bibliotecas no específicamente clases sino que para conectarlos con esta con él con esta ayuda que está disponible de manera gratuita correcto 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 también estaremos a tenemos una infinidad como mencioné anteriormente los cursos en línea pero también tenemos club de conversación en inglés en varias sucursales no es una clase pero es una reunión un poco informal donde usted puede llegar y practicar su inglés conversando con otras personas que también están aprendiendo puede conocer a personas que son de otros países y el punto es reunirse semanal y continuar esa práctica conversando y repito no es una clase pero es un club de conversación informal porque no queremos que usted se sienta ahí si no paso la clase pues voy a tener que repetir es un club una reunión cada semana y incluso la biblioteca de long branch lo brinda todos los sábados a las 10 y media hasta las 2 y media son 2 horas y si no puede sábado por cuestiones de trabajo igual otras sucursales lo brindan otros días otros horarios así es que todo esto que te estoy hablando lo estaré dando con mucho más calma con más detalle paso a paso así que si hay alguien que le parece interesante apúntese para estos talleres porque estaremos dando más información paso a paso y le estaremos ayudando y precisamente lo que nos estás compartiendo también como tú nos acabas de comentar son los puntos de discusión en los talleres esta información que vale oro y que bueno que es algo informal estas reuniones de los fines de semana porque no hay presión de tener que hacer exámenes y conversar con otras personas es una excelente manera de mejorar en el idioma inglés aprendemos a escuchar aprendemos vocabulario practicamos lo que sabemos entonces invitamos a nuestra comunidad del condado de Montgomery a que si usted tiene como meta mejorar o tiene como meta mejorar o aprender el inglés tome ventaja de estos recursos que lo mejor de todo son completamente gratis si no puede participar de estas conversaciones informales que se hacen en Long Branch los sábados puede hacerlo desde la comodidad de su hogar mediante las cuentas de las bibliotecas usted puede acceder a todos los sistemas de aprendizaje de este idioma totalmente gratuito y por eso queremos que ustedes participen en el de los próximos talleres que las bibliotecas estarán realizando precisamente para guiarlo y enseñarle cómo acceder a estos recursos ahora cuéntanos por favor Fibi cuándo se realizarán los talleres para conectar a nuestra comunidad con estos con esta gran ayuda claro lo estarán bueno es una serie de tres talleres iniciamos el 22 de octubre pero lo estaremos repitiendo el 12 de noviembre y 17 de diciembre a las 6 pm siempre en la biblioteca de Long Branch dura aproximadamente una hora y media y solo quiero recalcar que la participación es sumamente importante no solamente para su beneficio pero nos para también para nosotros la biblioteca nos ayuda a expandir a expandir 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 este tipo de programas porque vemos que hay demanda vemos que hay necesidad entonces nosotros tratamos de proveer más pero si si no así la participación es poca o ninguna pues entonces la situación cambia un poquito así es que su participación es sumamente importante recuerde que es gratis es una hora y media no no lo hace no duramos no no crea que es una presentación presentación donde estará sentado por una hora completa es breve habrá una demostración le estaremos explicando cómo acceder cómo entrar a la página desde su teléfono y es una un programa sí presencial por esta ocasión pero ya usted salga de ese taller pues usted se puede conectar en línea y lo puede hacer desde su hogar así es que estaremos el 12 de noviembre y 17 de diciembre a las 6 pm en Long Branch requiere registración previa para nosotros tener una idea de cuántas personas estarán participando esas fechas muchísimas gracias a las especies y cuando dices long branch te refieres al centro recreativo o la sí gracias por la pregunta el la biblioteca de long branch la cual está bastante cerca del departamento de recreación y ya que lo mencionaste Los que están familiarizados con el área sabemos que hay mucha construcción por el momento. Están añadiendo la estación de Metro Púrpura, entonces el acceso es un poquito complicado, pero sí se puede utilizar calles alternativas para entrar a la biblioteca. Así que si usted ve construcción y ve que la entrada está cerrada, no piensa que estamos cerrados. Seguimos abiertos al público, simplemente que la entrada a la biblioteca es un poquito complicada por el momento, pero estamos siempre allí. Y biblioteca de Long Branch. Qué bueno, me encanta Phoebe. Es una biblioteca tan bonita. He tenido la oportunidad de llegar a las bibliotecas, al centro recreativo. Es muy hermosa y en una zona muy céntrica. Así como tú nos dices, si ven que hay construcción, no se preocupe, hay estacionamiento a los alrededores. Así es que pueden llegar ahí y llenarse, enriquecerse de toda esta información que los va a ayudar a crecer en su conocimiento del idioma inglés. Cuéntanos cómo fue, porque tú nos comentaste que ya sucedió la primera sesión. ¿Cómo le fue en la primera sesión? Llegaron muchas familias. Cuéntanos un poco más, por favor. Bueno, sí. Tuvimos el programa el 22. Como requerimos registración previa, nosotros podemos ver de antemano cuántas personas estarán participando. Teníamos un buen conteo de las personas que iban a participar, pero entendemos el horario, la hora de algunos por el trabajo. No todos vinieron, pero las personas que sí llegaron, como fueron pocas, pudimos tener, digamos, un diálogo uno a uno, conectar un poco más. Y todos los que llegaron se fueron con su tarjeta de la biblioteca, se fueron conectados con la aplicación de Rosetta Stone o la aplicación de Mango Languages. Entonces, en sus teléfonos ya listos para iniciar el aprendizaje del inglés. Así es que ese es uno de los beneficios de llegar a estos talleres porque estaremos allí mano a mano tratando de ayudarle y conectarle para que no solamente se vaya con la información, sino que se vaya realmente conectado con este recurso para emprender el aprendizaje de inglés de inmediato. Así es, y qué bueno de que hay personas bilingües que en nuestro idioma español como tú pueden guiar a nuestros residentes que se sientan más cómodos recibiendo esta información en nuestro idioma. Entonces, no hay excusa. Nuestras familias tienen que aprovechar de las oportunidades cuando se presentan y así beneficiarse porque esto les va a ayudar para toda la vida. Phoebe, ¿hay algún costo para participar en este taller? No. Todos nuestros programas en las sucursales e incluso los recursos en línea, los que estaré introduciendo en el taller, todos son gratuitos siempre y cuando usted tenga la tarjeta de la biblioteca. Y para participar en un programa no pedimos una tarjeta de la biblioteca. Usted puede asistir a cualquier programa de las bibliotecas públicas y entrar sin ningún problema. Hay algunos programas que requieren registración previa, como repetí, es solamente para saber con cuántas personas contamos. Pero hay otros que no requieren. Esos programas son los que se repiten semanal, como el Club de Conversación de Inglés. Si usted no tiene una tarjeta, no se preocupe, puede venir. Tenemos la hora de cuentos para los niños de edad preescolar. Esos se repiten semanal. No requiere que usted sea miembro. Ahora, si quiere prestar un libro, utilizar nuestros servicios como la computadora, fotocopiadora o los recursos en línea de aprendizaje, eso sí requiere una tarjeta de la biblioteca. Y obtener una tarjeta es súper fácil. Lo puede hacer en línea o nos puede visitar en persona. Estamos abiertos los siete días. Y incluso estos talleres que estaremos dando el 12 de noviembre y 17 de diciembre, estaremos también ayudándole con la inscripción de la tarjeta a la biblioteca. Así es que no solamente la información, pero también estaremos allí para aquellos que tal vez por el idioma no optan ir en persona a una sucursal porque no saben cómo expresar. Pues el taller será en español, mi persona, estaremos allí y nosotros le podemos conectar y le podemos ayudar con eso. Te felicito, Phoebe, por estas iniciativas tan maravillosas. Tú estás liderando estos talleres y me enorgullece verte que le estás ofreciendo esta gran oportunidad. Tú con tu maravilloso equipo de las bibliotecas a nuestra comunidad del condado de Montgomery que necesita este recurso para mejorar o aprender inglés. Si están, este mensaje también quiero que llegue a todos aquellos que tal vez están recién llegados a los Estados Unidos y que desean mejorar, que tal vez no tienen el tiempo por el trabajo de inscribirse a un curso, que tomen ventaja de estos recursos, que vayan a este taller para que desde la comodidad de su hogar tengan acceso a estas plataformas que lo van a ayudar a que usted practique y mejore su inglés desde la comodidad de su celular en su hogar o donde sea que se encuentre y donde cuando tenga unos 10, 15 minutos libres en su día, lo pueda practicar. Phoebe, tú mencionaste que es importantísimo registrarse. ¿Cómo nuestra audiencia o los interesados pueden hacerlo? Sí, hay dos maneras. En la pantalla tengo un código QR. Usted puede escanear su teléfono y lo va a llevar directamente a la página web donde usted pueda darle clic al botón que dice Register. Y la registración solo tiene como seis, cinco preguntas, nombre, contacto y correo porque le estaremos enviando recordatorios para que no se olvide de participar. Si no, si tiene alguna dificultad, pues puede llamarnos y nosotros con gusto lo podemos inscribir o puede visitar a cualquier sucursal y hacerle saber, escuchar este taller que se vaya, se llevará a cabo tal fecha. No importa que no sea la biblioteca de Long Branch, todos somos, estamos bajo el sistema de la biblioteca pública y cualquier sucursal lo puede inscribir. Así que hay varias formas en línea, usando el código QR que aparece en pantalla o llamando por teléfono o visitándonos en persona. Muchas gracias, me llama la atención que mencionas llamando por teléfono. ¿Puede ser llamando a cualquier biblioteca o hay algún número en específico? Puede llamar a la biblioteca de Long Branch, también cualquier sucursal porque vuelvo y repito, todos estamos bajo el mismo sistema de la biblioteca pública y nosotros podemos, si usted nos dice tal, tal biblioteca lo está ofreciendo y está llamando a otra, nosotros lo buscamos en línea y lo podemos inscribir. Pero sí pueden llamar a la biblioteca de Long Branch si prefieren y yo puedo ahorita buscar el teléfono. ¿Lo podemos dar o lo agregamos? Perfecto. Sí, pues sí, si nos puedes compartir el número de teléfono sería maravilloso, pero también en lo que nos da esa información, aprovecho de invitar a nuestra comunidad a que no visita si nos está escuchando a través de Radio América, que nos visite en nuestras plataformas sociales en Facebook, en arroba Consejo del Condado de Montgomery, donde puede ver esta entrevista completa con video y en pantalla podrá tener la información del número de teléfono y pueden también tener acceso al código QR que Phoebe tiene en su pantalla para que usted saque su teléfono, le tome una foto a ese código y le va a salir el enlace donde usted le hará clic y ya podrá registrarse. Phoebe, no sé si ya tienes la información. Sí, nos puede llamar al 240-777-0910. Repito, 240-777-0910. Y ese es el teléfono directo de la Biblioteca Pública de Long Branch. Maravilloso. Repetimos, 240-777-0910. Si prefiere llamar para que lo registren y participar en los próximos talleres para que usted aprenda cómo conectarse y tener acceso a estos recursos para mejorar su inglés, lo pueda hacer de una manera muy fácil y sencilla. Phoebe, ¿dónde nuestra audiencia puede obtener más información sobre los otros recursos, sobre este y otros recursos que ofrecen las bibliotecas? Porque la verdad es que son muchos, muchas las herramientas educativas disponibles y quiero que nos comentes más sobre ello. Sí, bueno, como bien tú dijiste, tenemos una infinidad. No solamente aprendizaje y lectura, los cuales son importantes, pero también un poquito de entretenimiento. Tenemos una colección digital donde usted puede acceder a libros digitales o audiolibros desde su dispositivo móvil o computadora. También ofrecemos streaming con algunas plataformas que le permite ver películas o programas educativos para ambos adultos y para niños. Y todo esto lo puede encontrar en el enlace que aparece en mi pantalla, mcpl.link, que es mcpl.link. Usted pone ese enlace y lo llevará directamente a nuestra página web. Y no se preocupe si usted no lo ve frente a frente. Yo siempre le hago saber a las personas. No le tenga miedo a navegar la página web de clic a varios lugares y así aprenderá realmente, ok, en esta página. Y de esto tenemos páginas para los recursos para niños, los recursos para personas de mayor de edad, para adultos, para los que quieren aprender inglés, para emprender, los que están interesados en emprendimiento, para aquellas personas que están en búsqueda de un trabajo. Muchas cosas en línea. Así es que los invito a que tomen un tiempito para navegar la página y se orienten un poquito. Y recuerden, cualquier pregunta, pues usted nos puede llamar a cualquier sucursal y nosotros con gusto le podemos guiar hacia el recurso que usted está buscando. Muchas gracias por esa excelente información, Phoebe, que nos has compartido en esta entrevista. Antes de concluir, en esta era digital, todos estamos en las redes sociales. Cuéntanos, por favor, cuáles son las plataformas digitales de las bibliotecas públicas del Condado de Montgomery para que nuestra comunidad esté chequeando con frecuencia las páginas y se den cuenta de las oportunidades, así como lo es este maravilloso o los maravillosos talleres para conectar a nuestros residentes con las plataformas educativas y mejoren su inglés. Claro que sí. Estamos disponibles en varias plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. Estaremos dando más información sobre este taller en Facebook. Tenemos un post anterior para el taller que tuvimos el 22, pero también en Instagram. Si usted nos sigue en alguna de esas plataformas, nosotros estaremos compartiendo más información y no solamente con respecto al taller, pero también es una manera de mantenerse al día con todas las novedades, las noticias de la biblioteca. Así se dará cuenta de otros programas que se aproximan no solamente para usted, para el aprendizaje de inglés, pero para su familia, para sus niños. Durante todo el año nosotros nos mantenemos proveyendo varios programas para que la comunidad siempre esté conectada con las bibliotecas públicas. Así es que síganos en nuestras redes sociales y así usted no se perderá de ninguna novedad en las bibliotecas. Maravilloso, Phoebe. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. Me encantan estas iniciativas que tienen en las bibliotecas. Te felicito a ti y a todo tu equipo por apoyar a nuestra comunidad en algo tan importante que cambia vidas, porque el ser bilingües y podernos desenvolver en el inglés, en este país donde es el idioma oficial, es muy importante no solamente para avanzar en nuestra profesión, pero también para comunicarnos con nuestra comunidad a nuestro alrededor. Así es que a nuestra audiencia, por favor, antes de concluir, quiero recalcarles la importancia de acceder a estos recursos que son completamente gratis. La información siempre será nuestro mejor escudo de protección. Y los invito a que corran la voz para que muchas personas puedan beneficiarse y puedan participar de estos talleres que ya se aproximan en el mes de noviembre y en el mes de diciembre para que estén conectados con las plataformas gratuitas que gracias a las bibliotecas del condado de Montgomery tendrán la oportunidad de acceder. Son plataformas educativas populares que cuestan dinero si es que lo hacen de manera privada o si usted desea comprarlo. Pero la biblioteca se los está dando a ustedes acceso de forma gratuita y el único requisito es ser residente del condado. Muchísimas gracias, Phoebe. Un placer conversar contigo. Sí. Antes de terminar, muchas gracias por brindar siempre tu espacio para promover estos recursos. Y solo quería corregir alguna cosita. Si no viven en Montgomery County, no importa. Nosotros brindamos la tarjeta de la biblioteca a todos los que viven en el área metropolitana que es D.C., Maryland y Virginia. Así que solo quería corregir ese pequeño error para que así nadie se sienta limitado. Estamos abiertos al público. Si viven en otro condado, no importa. Usted puede participar. Maravilloso. Excelente noticia y gracias por compartirnos esa aclaración y toda la maravillosa información durante esta entrevista. Los mejores deseos, Phoebe. Gracias, Marcela. Y es así como hemos llegado a la recta final de esta edición. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los espero la próxima semana con más información sobre todo lo que sucede en su comunidad y, por supuesto, acá en la rama legislativa del condado de Montgomery. Hasta la próxima. Es el día de las elecciones. Pero, ¿qué puedes esperar? Si aún no ha emitido su voto, debe votar en su precinto asignado. Puede encontrar el suyo enviando un mensaje de texto con la palabra REVISE al 777-888 o visitando el sitio web de la Junta Electoral del Condado de Montgomery en 777-VOTE.ORG. Las elecciones generales presidenciales de 2024 son el martes 5 de noviembre de 7 a.m. a 8 p.m. Todos los votantes que estén en la fila antes de las 8 p.m. el día de las elecciones podrán votar. Si es la primera vez que vota, es posible que deba mostrar una identificación al momento del registro. Si necesita ayuda mientras vota, puede traer a un asistente de su elección o un equipo bipartidista de trabajadores electorales puede ayudarlo. Votantes tendrán la opción de usar una papeleta tradicional o un dispositivo para marcar papeletas. Después de completar una papeleta, los votantes serán guiados al escáner que cuenta la papeleta. Para registrarse y votar el día de las elecciones, traiga un documento que demuestre dónde vive. Traiga una licencia de conducir de Maryland, un permiso de aprendizaje, una identificación de MBA, una tarjeta de cambio de dirección o su cheque de pago, estado de cuenta bancario, factura de servicios públicos u otro documento gubernamental para registrarse y votar. Recuerde, las elecciones generales presidenciales de 2024 son el martes 5 de noviembre de 2024. Esta velada cultural tiene el objetivo de celebrar el mes de la herencia hispana y pues por eso hemos invitado a grupos como representativos de nuestras culturas de aquí del condado de Montgomery. El día de hoy estamos compartiendo con la Asociación de Guatemaltecos y estamos aquí para compartir, vamos a bailar la tulequita y también vamos a bailar una danza del Salvador porque varias compañeras de la danza son del Salvador. México es importante seguir las tradiciones y sobre todo la misión de nuestro grupo es que nuestras niñas pequeñas continúen con esta maravillosa arte que es el folclor. Tengo nueve años y a mí me gustan como todos los bailes típicos que hacemos y es bien divertido aprender nuevos bailes. Sigamos celebrando, sigamos luciendo esos colores, sintámonos orgullosos de nuestras raíces porque eso es lo que hace rico este condado. La verdad que la comunidad migrante le da ese toque de riqueza y de grandeza a este condado. Que sigamos fundamentando, dando a conocer nuestras culturas, nuestras raíces de nuestros antepasados. Ese es el mensaje, que no tengan pena de hacer esto porque es muy bonito realmente. Nosotros lo que queremos es enseñarle a las nuevas generaciones nuestra cultura en El Salvador y que ellos puedan ser parte de su sangre antepasada. ¿Cuántos años tienes? Tienes cuatro años, ¿y te gusta bailar? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de bailar? El Torito Pinto. Vienen niños de ocho, nueve años. Hasta quince años, hasta quince años. Algunos de ellos ya es la tercera ocasión que vienen. Ellos vinieron en el 2019 la primera vez y de verdad que uno ve cómo evolucionan y cómo tocan de manera magistral. Y pues yo digo, ¿por qué no hacerlo aquí en el condado también? Ese es un gran sueño que tenemos. Nosotros compartimos la cultura de varios países y damos a conocer no solamente una cultura sino que varias en este condado que hay diversidad. ¿Sabía que puede devolver su papeleta por correo, por el correo postal? ¿O puede dejar su papeleta completa y botada en cualquier buzón oficial del condado de Montgomery? Simplemente, coloque su papeleta completa en el sobre de devolución, firme el juramento en el sobre, selle el sobre de devolución y llévelo a una oficina de correos o a un buzón del condado. Para conocer las ubicaciones de los buzones o las oficinas postales, envíe un mensaje de texto con la palabra BUSÓN más su código postal al 77788 o visite el sitio web de la Junta Electoral del Condado de Montgomery en 777vote.org. Asegúrese de que su juramento esté firmado en el sobre de devolución o la papeleta no contará. Las papeletas votadas deben depositarse antes de las 8 p.m. del día de las elecciones. Las elecciones generales presidenciales de 2024 son el martes 5 de noviembre de 2024.